Tercer informe de gobierno El presidente Felipe Calderón te habla en su tercer informe de gobierno sobre la nueva policía federal científica e investigadora. Amigas y amigos, todos queremos un México más seguro, un México de leyes y de libertades. Para lograrlo, además de enfrentar a la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado, es necesario depurar y profesionalizar a nuestras policías. Por eso estamos creando instituciones de seguridad con policías confiables, policías honestos y profesionales, policías capaces de defender a tu familia, con investigación profesional, con inteligencia y con estrategia, con más y mejores armamentos y con mejor tecnología. Hoy la Policía Federal cuenta con tecnología de vanguardia, como este centro de mando, que es un punto clave de información para combatir eficazmente al crimen organizado en todo el país. Este centro opera ya con el Sistema Único de Información Criminal que forma parte de la Plataforma México y que concentra en una sola base de datos los registros de criminalidad de policías del país y de la manera en la que actúa la delincuencia. Esta es la primera gran base de datos que reúne toda la información disponible sobre la actividad criminal en el país. Hoy, todos los estados de la República y los municipios más importantes están interconectados a Plataforma México. El objetivo es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno luchemos de manera firme y coordinada en contra del delito. Parte del esfuerzo de mejoramiento institucional es la formación de una nueva generación de policías científicos, investigadores, jóvenes universitarios bien capacitados que tienen la voluntad de servir a México en las filas de la Policía Federal. Además, estamos aplicando exámenes de control de confianza a prácticamente todos los servidores públicos federales vinculados a las tareas de seguridad a fin de impedir que haya elementos corruptos en nuestra policía. Queremos asegurarnos de que la Policía Federal y también las policías estatales sean policías en las que tú puedas confiar. Bueno, pues yo me siento orgullosa de ser Policía Federal porque me ha traído muchas satisfacciones. Toda la gente estamos preparada, nos están capacitando día a día. Este entrenamiento nos da la oportunidad de hacer lo correcto en situaciones de peligro. A fin de complementar estos esfuerzos, estamos fortaleciendo también nuestro marco legal. Muchos delincuentes se aprovechan de los vacíos de la ley para evadir la acción de la justicia. Por eso, hemos reformado nuestro sistema de justicia penal. Tenemos ahora leyes que poco a poco nos permitirán tener juicios más rápidos, más transparentes, más justos y más fáciles de entender y sobre todo más respetuosos de los derechos de las víctimas del delito. Estamos fortaleciendo la coordinación entre los municipios, los gobiernos de los estados y la federación para ser más eficaces en la lucha contra la criminalidad. Con la ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso, estamos expropiando los bienes que ha conseguido la delincuencia a partir de sus actividades criminales. Y así la estamos golpeando donde más le duele, en su dinero. Queremos dejarle a México cuerpos de seguridad y de justicia en los que tú puedas confiar y con la capacidad de darle a nuestro país la seguridad pública que demanda la ciudadanía. Con estas acciones, estamos construyendo el México que queremos. Un México más seguro. Un México para vivir mejor. Tercer Informe de Gobierno Gobierno Federal